Música Cada cosa en su lugar, ahora te toca pagar Las deudas pendientes, puntos transparentes Que vive en el futuro, en el futuro, en el futuro Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Tenía cuatro años sin venir para acá Donde estoy muy entusiasmada Estuve como un ring de UFC Voy a pelear con otros nubes por aquí Me muevo de aquí para allá y de allá para acá Entonces, yo espero que te haga el coro conmigo esta noche Vinimos desde Santo Domingo A gozar, a dar lo mejor de nosotros Así que, yo espero que ustedes se suelten Me va mucho hoy, porque me hagan gozar No, no voy capaz Déjenme un besito ahí Déjenme, déjenme Sí, 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 vamos, vamos ¡Uy, qué rico! 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 Saberlo Saberlo ¿Eh? No, no, está bien No hay problema, no se me ofenden Yo escribí una canción Y el otro nota en eso Entonces, yo escribí esta canción por esa pareja Que decidieron en el futuro, en el futuro decidieron arreglarlo Pero que mucha gente puede sentirse relacionada con esta canción No, no luches por este amor Me siento sola Si me quito Sí Puerto Plata, coño, que me quedo ¡Sí! Joder Y Dios me queda Joder ¡Aplausos! es el público más espontáneo porque es que sale muy caro trae mucho músico para acá en Metro Plata entonces debimos que reducir el presupuesto realmente quisimos de Porfirio realmente hicimos esta gira acústica porque a mi me gusta contar las historias presas con difamación pero les voy a contar las historias de mi canción, ¿no les parece? ok la siguiente canción fue el segundo sencillo de mi segundo año y yo quería hablar de cuando viene un mejor amigo o una mejor amiga o mejor amigues y se llevan bien, tienen años siendo pana pero un día se pasan de trago y pasa algo que no dio mi opacidad entonces tú no sabes qué hacer ahora, si eso se va a convertir en una gran historia de amor o si se fue toda la pobre la canción se llama Amor para la historia entre los dos pareciera que nos dirán está en ningún modo de silencio no sé qué hacer así ya no hay mirada sin sentido no hay mirada sin sentido no hay mirada sin miedo no hay mirada sin que no ni mirada sin viverla sin duda no hay mirada sin miedo Gracias. Y quítame esto también. Para despatillarme. Problemas, que hay que ir los pantalones. Me están cayendo. Porque tengo todo día que no como para verme tu sabe. Nítida. Para hoy, para Puerto Plata. Porque voy para la playa. Les dije que quería contarles las historias de mis canciones. Si me permite, por favor. Gracias. En mi nuevo disco 7, que apenas va a cumplir un año. Y escribimos una canción en Los Ángeles. Yo quería hablar de la violencia doméstica. Y como a veces somos como muy ligeros para decir. Pero si ese tiene la vibra, ¿por qué no la deja? ¿Por qué no lo deja? Y no sabemos lo que está pasando en el corazón, en el alma, en el escrito de esa persona. No es tan fácil. Porque a veces hay mucha dependencia emocional, dependencia psicológica, dependencia económica. Y me imaginé la historia de una mujer que estaba atrapada y se preguntaba, ¿por qué sigo aquí? Yo siempre he cantado canciones que escribo yo. Porque desde que tengo uso de razón, que estoy escribiendo canciones que no tenían nada que ver. Y siempre me he encantado escribir vainas de amargue. Aunque yo no sabía lo que era la amargue. Cuando tenía 11 o 12 años todavía. Pero era un sentimiento que uno como que nace sabiendo. Y yo decía, como yo era una cantautora consagrada. Yo no iba a cantar joven, yo no iba a cantar a nadie. Hasta que llegó una canción y me dijeron, ¿tú quieres una versión de esa canción? Yo preguntaría yo y le entugó y le dije, yo te voy a complacer. Sin embargo, no sabía que esa canción iba a ser una de las que también me cambiaría la vida. Y creo que algunos de ustedes la conocen y si la conocen, olvídense de que está al lado y canta a todo pueblo. Gracias por tu aplauso. Un abrazo para Elena. Un abrazo para Elena. Un abrazo para Elena. Porque todo, a mí no me pasan los líos, pero a la gente del lado mío, coño, a mí me pasan los líos y me ayudan más a escribir canciones. Es que el marido mío es bueno. Antes de eso no, era un desgraciado, pero bueno, porque uno paga primero y después después. Entonces, hay esperanza, pero ser artista y ser mamá no es un camino fácil, pero yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo, a la existencia. Que me mandó a mi hijo, Dilan, para darme el empujón que yo necesitaba para estar aquí esta noche para cantar. Porque yo me había olvidado de la música, yo la verdad es que me volví muy insegura con la música. Y pensé dejarla y no fue hasta que me convertí en mamá que dije, ¿y qué carajo le estoy enseñando yo a mi hijo? De atreverse, de perseguir su sueño, de ser honesto, de ser real a tu llamado, a tu vocación, a lo que amas, si su mamá no lo estaba haciendo. Entonces, gracias a mi hijo estoy cantando hoy y tengo un propósito en la vida. Y déjeme decirle que armó mesas hoy, déjeme decirle, el tipo anda por ahí, el armó mesa, puso el ticket, el ticket que ustedes ven ahí, Dilan fue uno de los encargados, empleados. Es un pago, para que ustedes sepan, es un pez beta, es el pago de hoy, por ayudarme. Otro muerto más en mi casa. ¿Cómo no darte todo, mi amor? Que se ganó su beta, otra alma que nos dará mi casa. Y, ay, mi hija, ella no salía ni ahí, y volvía, y volvía, y volvía. Yo le decía, amiga, pero ya está bueno, ya pongo esto como 10 veces, mejor termina de verdad, bajarte los pies y la mano y sigue parando con tu vida. Y, de ahí, se le hacía muy difícil. Y los años pasaban, y me inspiré para escribir esta canción. Y, de ahí, se le hacía muy difícil. 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 Y, de ahí, se le hacía muy difícil.